¿Qué es la evolución aviana? Vamos a hablar, lógicamente, de la evolución aviana y en esta primera diapositiva lo que hago es no llevarles a un mundo surrealista de que esto no es un pájaro, esto que tienen delante en pantalla, pero sí en hacer un poco hincapié en una realidad que yo soy consciente, que siempre nos ocurre, y de hecho a mí me ocurre mucho cuando decimos que las aves son dinosaurios, y creo que es algo que ya se ha interiorizado y se ha integrado mucho en el imaginario colectivo, pero creo que siempre vemos también que, bueno, pues dicen, ya está el paleontólogo pesado diciendo que las aves son dinosaurios y ya lo sabemos y demás, pero es cierto que luego nos damos cuenta de que en la sociedad eso no está interiorizado. Entonces, el hecho de hablar de las claves evolutivas en esta charla va a ir un poco en dirección, de hecho, a desdibujar la idea de pájaro como tal o como lo imaginamos o lo vemos ahí en pantalla, de manera que de alguna manera veamos no solo las implicaciones que implica el ver que son dinosaurios, sino también el cómo el devenir evolutivo es el que está detrás de toda esa realidad. Y de hecho, fíjense que en la imagen que tienen en pantalla lo que están viendo obviamente es un pájaro, obviamente es una paloma, pero estamos hablando de un dinosaurio que es común en las ciudades, es un dinosaurio claramente urbano. Y dentro de ese contexto, fíjense que yo puedo ya llevar esta idea a un extremo y decirles que nos saltamos a comer dinosaurios. Y de hecho, fíjense que de hecho hay una estimación de la ONU que está hablando de que el consumo va a aumentar y llegar a el número tan enorme de 154 millones de toneladas de consumo de carne, de pollo. Imagínense, de hecho, si además hacemos un guiño a nuestra cultura culinaria que ya involucra además al huevo, imagínense la cantidad de biomasa que hay concentrada en una única especie de dinosaurio en la actualidad, solo una única especie. Esa es su importancia, pero podemos dar un salto más allá en esta reducción un poco evolucionista de la visión de lo que son las aves y ver que en realidad son enormemente diversas. De hecho, hablamos de que probablemente haya del orden descritas de unas 10.000 especies que además están presentes en todo el planeta, son ubicuas, son cosmopolitas y ocupan todos los ecosistemas que conocemos del planeta. Nuestros compañeros del Museo Americano de Historia Natural hicieron una exposición donde daban una idea muy interesante de lo que esto implica ya para realmente enfatizar la relevancia que tiene la historia de las aves en nuestra realidad, viéndolas como dinosaurios, y es que en realidad, si contrastamos en la actualidad con el número de especies de mamíferos que hay, que son del orden de unas 5.000, probablemente unas pocas menos quizá, en realidad las aves y los dinosaurios dominan en diversidad del planeta. Entonces, el guiño que hacían desde esta presentación en el Museo Americano era realmente, da la impresión de que vivimos en un segundo gran momento de la realidad de los dinosaurios en su sentido evolutivo, en su presencia en el planeta. Lo que nos trae, en el contexto del que vamos a hablar en ese sentido de la evolución de las aves, lógicamente es el vuelo. Yo voy a dar un salto más allá y lo que les voy a mostrar es que en realidad el vuelo es súper importante, evidentemente, pero el desarrollo de ese vuelo en la historia que vamos a ir viendo, en el desarrollo temporal de la evolución de las aves, implica más cosas, implica, por supuesto, como hemos visto en las charlas anteriores, la estructura esquelética, la evolución del esqueleto y la reorganización del esqueleto desde un dinosaurio corredor a un volador, la presencia de las plumas y el desarrollo de las plumas y su reutilización para el vuelo, pero además también un sistema nervioso central y un aparato visual súper desarrollado. Yo creo que lo ven ahí en pantalla, en esta rapaz, atravesando hábilmente esa valla a grandísima velocidad, es decir, un vuelo desarrollado que implica un montón de factores, es multifactorial, pero en esa evolución de las aves modernas hay aspectos también relevantes relacionados con la utilización de todos esos factores en distintos contextos, es decir, en los colobridis que vemos en pantalla están volando con una habilidad también distinta a la de la rapaz, pero una enorme habilidad en un sentido más de aerodinámica, de control del vuelo. Y estamos viviendo un ritual entre un macho y una hembra con un display de color vidente y muy llamativo que implica también un desarrollo visual, una neurofisiología visual. Lo mismo, por ejemplo, con las aves del paraíso, que tenemos todos esos despliegues, en este caso de plumas, esa reutilización también en el display y obviamente todas estas formas avianas vuelan, es decir, está todo imbricado. Y lo que vamos a ver al final es que incluso lo que conocemos del desarrollo ya de comportamientos muy complejos en el mundo aviano, como están viendo un córbido utilizando una herramienta literalmente para extraer comida y para conseguirla, está relacionado de nuevo con ese mismo sistema neurofisiológico del que estábamos hablando aquí, pero utilizado y quizá un poco cambiado y evolucionado en un sentido más amplio, pero siempre también relacionado con el vuelo y de nuevo con todas las estructuras que ello conlleva. Con todo y con esto y la ubiquidad de las aves en el mundo actual, lo que es curioso es que su evolución siempre ha sido un misterio y siempre ha sido controvertido y siempre ha habido discusiones y les digo que sinceramente hasta hace unos 20 años no se sabía, no se tenía ni idea de cuál era en realidad el origen y a qué grupo del registro fósil vincularlo. Hoy, bueno, pues sabemos que son dinosaurios y todas las claves de las que voy a ir hablando y voy a desarrollar a lo largo de la charla en realidad vienen de una nueva visión, un nuevo conjunto de aspectos de información que vienen de un diálogo conceptual entre dos disciplinas fundamentalmente que he destacado, hay más, pero fundamentalmente como ven en pantalla sería la paleontología lógicamente proviendo y descubriendo un material fósil que antes era totalmente desconocido porque la clave fundamental no es que haya más registro fósil sino que hay más registro fósil que además es de una calidad que denominamos excepcional y esto lo que quiere decir es que en vez de solo encontrar huesos, huesos desarticulados y demás lo que encontramos son huesos que preservan además de los individuos completos y articulados el esqueleto y detalles de lo que va a ser lo que era su piel lo que eran obviamente sus plumas pero además en un detalle microestructural podemos incluso llegar a nivel celular. Es decir, esos fósiles excepcionales han abierto una puerta sin duda y la más importante obviamente a la comprensión de la identidad dinosauriana de las aves. Pero fíjense, y aquí es donde les voy a llevar a un mundo conceptual distinto es abriendo la puerta al nuevo paradigma evolutivo cómo se está comprendiendo la evolución a día de hoy bajo un paraguas más amplio y que implica cómo ven ahí a la embriología la embriología en un sentido clásico es decir, a cómo los animales nos desarrollamos hasta nacer y luego ser de la forma que somos cada uno de nuestra especie. Y ese retomar de la embriología tradicional a día de hoy viene de la mano de la biología molecular. La biología molecular ha revolucionado obviamente muchos aspectos de la comprensión de la evolución pero uno de ellos es esto. ¿Por qué? Porque en realidad es en la embriología donde vamos a ver los cambios que luego vamos a llamar diversidad literalmente. Ahora les pongo un esquema un poco más claro de lo que esto quiere decir. Pero dentro de este entramado conceptual también entra la sinergia del desarrollo de nuevas tecnologías que también les haré unas pequeñas muestras. Por supuesto, la biotecnología y la biología molecular son clave en este aspecto. El desarrollo de nuevas técnicas de microscopía, de resolución, de cómo adentrarse en el micromundo y todo bajo el paraguas también de lo que denominamos la revolución digital. Y la revolución digital pues lógicamente son los ordenadores pero más que solo el vehículo de visualización la revolución digital también aporta un aparato matemático es decir, trata de datos que es lo que realmente ha acelerado todo el proceso de la sinergia global de lo que en realidad esto que ven en pantalla es una red de interacción multidisciplinar a distintos niveles. Entonces, bueno, pues voy a intentar llevarles un poco por estos derroteros para que todo tenga pues dentro de ese paraguas conceptual un sentido que ustedes mismos vayan viendo pues todo el proceso evolutivo del que estamos hablando. Entonces, en el lado conceptual pues lógicamente aquí tenemos una el ADN que yo creo que todo el mundo reconocemos pero esto es la escala micro es una escala molecular. El paradigma evolutivo todos seguro que imaginan que cualquier, siempre vemos que cualquier cambio en el ADN interpretamos que ya directamente es un cambio literalmente que va a afectar a las formas biológicas es decir, a las especies, a la diversidad. Bueno, pues el nuevo paradigma lo que de nuevo retoma es la importancia de la embriología en este sentido y de hecho fíjense que la diapositiva que estoy poniendo es muy antigua, es del siglo XIX es de Heckel y lo que está, no sé si están familiarizados pero lo que están viendo es que en realidad dos vertebrados distintos, humanos aquí tenemos un cerdo, un pollo en realidad pasamos por estadios o fases iguales en el embrión y cualquier cambio en esas fases es lo que luego va a generar distintas formas. La cuestión es que la biología molecular les decía es la que ha traído esta nueva interpretación o esta nueva escuela interpretativa de la evolución dándole un sentido a los cambios moleculares dándole un sentido a cómo las células interpretan los cambios en la escala menor molecular para construir la diversidad que luego vamos a ver en la diversidad de especies y lógicamente aquí falta un factor y es el factor tiempo porque esto que ven aquí es la diversidad actual entonces sabemos que esto lleva operando pues en el mundo animal 500 más, casi 600 millones de años en el tiempo que nos trae a nosotros unos 200 millones de años ahí es donde yo les voy a llevar pero lo que aquí es importante es que la paleontología es la que contribuye a esa información de diversidad de formas que en realidad nos está contando la historia evolutiva de los linajes en todo este entramado conceptual pues en el lado operativo tenemos a la biología molecular además revolucionando lo que es la comprensión del patrón evolutivo dicho de otra manera en realidad las relaciones de parentesco entre las formas actuales por ejemplo como están viendo ahí a las aves que es lo que nos trae hoy aquí entonces ha significado de hecho en los últimos 20 años de hecho menos yo creo que el primer trabajo así realmente radical en su interpretación de las relaciones de parentesco es del 2008 o sea que tampoco hace tanto tiempo y fíjense que ha reconfigurado por ejemplo aspectos tan interesantes como separar a las rapaces que tienen aquí con otras rapaces que como ven en este árbol están lejanas o de otra manera lo que podemos decir es que no comparten el mismo ancestro fíjense si les pongo una imagen de la manera más lógica de cómo verlo todo el mundo pensamos que las rapaces es un grupo natural básicamente porque funcionalmente son clavadas y físicamente también bueno pues la biología molecular ha reinterpretado estas relaciones de parentesco y nos dice que un halcón está más emparentado con un loro o con un cuervo con un paseriforme que con lo que pensábamos que eran sus hermanos que sería por ejemplo un milano en este sentido esto fue una revolución los ornitólogos se llevaban las manos a la cabeza ¿cómo es posible esto? esto no puede ser el ADN nos lo está diciendo la identidad de cada uno de esos linajes de esos linajes ha quedado clara en ese sentido y claro a nosotros nos viene muy bien porque nos da verdaderamente ya un patrón evolutivo estable donde ir viendo la secuencia de cambios que luego veremos tienen una relevancia sobre todo en la evolución más tardía de lo que son las aves modernas la revolución tecnológica les decía la microscopía es fundamental en la historia que voy a desarrollar están viendo un TAC una tomografía computerizada de un dinosaurio real de un dinosaurio el cráneo es más o menos tendrá unos 30 centímetros no hay una escala un TAC es un para decirlo y como ven sencillamente son rayos X tridimensionales lo que está haciendo el ordenador es interpretar el contraste que hay en la pieza como en rayos X normales y lo que luego podemos hacer es segmentar que es extraer lo que queramos de la pieza y replicarlo pues como están viendo ahí en este sentido dentro de la caja craneana el sistema nervioso central es decir estamos viendo el cerebro de este dinosaurio esto ya es muy común y de hecho lo que están viendo en rojo están viendo todo el cerebro y en rojo lo que están viendo es el aparato el oído interno que va a tener un sentido también muy importante en la relación y el origen de lo que es el vuelo en el mundo aviano pues se pueden imaginar lo que significa el poder hablar de ya paleoneurología es decir el poder hablar de la evolución del sistema nervioso central que haciendo un guiño a lo que les comentaba antes es muy importante es clave en la génesis del vuelo y en el desarrollo de un vuelo mucho más desarrollado entonces bueno aquí tienen la tabla cronoestratigráfica que resume las edades de la Tierra en la asociación con la biosfera y nosotros pues bueno vamos a bajar hasta unos 200 millones de años esto el mapa que están viendo ahí es un avance de hace menos de dos años de por fin los geólogos que han sido capaces de mapear y dinamizar la tectónica desde 600 millones de años hasta la actualidad está en Youtube si le quieren echar un vistazo porque es fascinante ver cómo ha cambiado el planeta yo lo que aquí lo pongo es para que vean que nos vamos a un planeta distinto en los orígenes y ese planeta cambiante también está relacionado con la evolución de la biosfera y por supuesto la evolución el patrón evolutivo que vamos a ver en esos 200 millones de años y por qué tanto tiempo bueno pues porque en realidad yo he bajado un poco más en el tiempo para realmente ya casi incluso hablar del origen de los dinosaurios antes de hablar del origen de las aves y es porque ya vemos un matiz importante de el origen o de los aspectos neurofisiológicos del origen del vuelo tan temprano como en el origen del gran grupo reptiliano que engloba a los dinosaurios tanto no avianos como avianos y de hecho este es el resumen de esa trayectoria temporal que voy a ir siguiendo antes de entrar en hablar de las aves modernas de lo que podemos ir desglosando y para que de hecho conozcan a los ancestros y vayan viendo secuencialmente cómo realmente vamos construyendo la identidad aviana dinosauriana y el origen del vuelo de hecho entonces son cuatro eventos fundamentalmente que es como les decía el origen de los ancestros reptilianos o arcosaurianos que se llaman de las aves después el sentido en sentido estricto de las aves y luego lo que he llamado una primera radiación en el mesozoico entre unos 240 y 66 millones de años para luego hablar de la segunda radiación que es en realidad el origen de las aves modernas hasta hoy en día damos ese salto en el tiempo y nos vamos ya pues a esos orígenes en lo que en realidad se llama lo tienen aquí el triásico y piensen que aquí que lo he borrado no se ve venimos de el pérmico y de hecho estamos atravesando aquí la que probablemente sea la extinción más grande que se ha registrado en masa en la historia de la biosfera se dice que incluso se habla de pérdidas de hasta un 98% de la diversidad entonces hay supervivientes y esos supervivientes entre ellos que son los que nos interesan son estos reptiles los arcosaurios que son para que se los imaginen y les he puesto aquí una imagen parecidos a cocodrilos y un poquito más tarde los primeros dinosaurios entonces tienen aquí a Euparkeria que es como ven una especie de no es un cocodrilo no tiene nada que ver pero bueno recuerda a un cocodrilo era pequeño serían unos 20 25 30 centímetros como mucho ¿por qué les cuento esta historia? pues porque les decía que en realidad uno de los primeros detalles de lo que se supone que implica el origen del vuelo ya tiene su origen en este momento y es en concreto la estructura del oído interno que veían en Zitipati en el dinosaurio en el TAC y es un estudio muy reciente que llamó mucho la atención porque en realidad se pensaba accediendo a esta información del oído interno de formas tan en realidad originarias y tan tan antiguas se pensaba que el origen del vuelo lo tenemos aquí con los reptiles voladores como ven y aquí tendríamos pues si quieren el mundo de los cocodrilos se pensaba que de hecho están los cocodrilos modernos aquí se pensaba que los cocodrilos modernos tendrían el oído versión primitiva y que obviamente aquí veríamos el desarrollo del vuelo en una conformación del oído interno más derivada más evolucionada pues no al final lo que se vio es que es al revés y eso lo que significa es que en este grupo lo que aparece ya es un oído desarrollado que permite la interpretación de movimientos ágiles en formas pues que realmente aquí tiene el oído interno que es todo escaneado todo el TAC en todos estos organismos en todos estos fósiles permite de hecho una cierta agilidad a estos a estos organismos basales en los orígenes predinosaurianos y pre incluso de los pterosaurios anterior a los pterosaurios formas pequeñas arborícolas que además eran depredadoras eran cazadoras es decir el sensor del oído interno está coordinado con la visión en controlar los movimientos de la cabeza y la agilidad y la velocidad de desplazamiento también bueno pues eso es una condición primitiva es decir lo que hacen las formas voladoras después tanto pterosaurios reptiles voladores como luego los primeros dinosaurios es explotar ese oído interno en como recurso en probablemente ser más ágiles que sus ancestros y obviamente como ven en las primeras formas de lo que tenemos ahí de un silesaurido un dinosauromorfo realmente pues incluso el desarrollo del bipedalismo por ejemplo es decir es tan profundo el origen como en el origen del propio grupo damos un salto en el tiempo y subimos al jurásico que estoy seguro que les suena más la película los libros etcétera etcétera y de esto ya pues se ha hablado largo y tendido Pepe, Lu y Kiko hablaron mucho yo no me voy a extender en realidad mucho en lo que es los orígenes de realmente en el sentido estricto les decía de los dinosaurios aquí tienen Archaeopteryx que es el icono de los orígenes de las formas de la transición dinosaurio ave pero hay más formas que además han tenido un poco han dado quebraderos de cabeza Anchiornis que lo ven aquí que es un dinosaurio troodóntido que realmente no es aviano no se pensaba que fuera aviano a día de hoy se está obviamente acercando mucho a esa esa conformación del plan estructural o plan morfológico de las aves y como ven el fósil es un poco menos lustroso pero se ven clarísimamente las plumas etcétera con la condición sin embargo típicamente dinosauriana o si quieren no tan aviana se habló y por eso no voy a profundizar mucho en la transformación del esqueleto pero yo creo que es que se ve también lo destacaba un poco ahí claramente las diferencias entre lo que es una ave moderna que tienen una rapaz y se ha hablado de la conformación y reestructuración de la mano que veremos luego detalles de cómo se ha transformado eso la pérdida de la región caudal de lo que es la cola y de la región pélvica además del desarrollo pues de la quilla de lo que es todo el aparato muscular encargado del aleteo y del batido de las alas yo voy a ir un poco más allá y lo que les voy a mostrar es ese mundo también de la cefalización del desarrollo del sistema nervioso central que ya aquí hay un guiño muy interesante a lo que luego van a explotar las aves bueno estas formas avianas y que va a representar uno de los hitos más importantes en el origen del vuelo lo que están viendo aquí es otro TAC es otra otra tomografía computerizada que se hizo en el año 2004 nuestro colega Patricio Domínguez que bueno falleció con su equipo y sus colaboradores del Museo de Historia Natural de Londres que fueron pioneros de hecho en este sentido y luego otros autores han modificado y han perfeccionado y ahora lo que están viendo es otro especímen de Arqueopteryx hay varios especímenes yo les pongo el icónico pero el que veían y el que están viendo escaneados el ejemplar de Londres y fíjense que estamos viendo el sistema nervioso central perfectamente lo estamos viendo en tres dimensiones y de hecho esto es la tesis de Amy Balanov en el Museo de Historia Natural de Nueva York donde ya fue capaz de diferenciar las partes grandes o las partes más importantes del sistema nervioso central llegando a la conclusión de hecho que lo que es la maquinaria necesaria para el vuelo ya está presente en este organismo y de hecho están viendo los lóbulos ópticos muy desarrollados es decir un aparato visual una gestión de la visión muy desarrollado y un cerebelo que lógicamente está involucrado en el control motor del organismo fíjense lo comparo aquí en un contexto evolutivo aquí tenemos un árbol evolutivo de varios grupos de dinosaurios y sobre todo quería destacar aquí que ven el cerebro de Tyrannosaurus rex ese está sacado directamente del escáner de uno de los cráneos de Tyrannosaurus rex y aquí abajo pues les mostraba Archaeopteryx y además de ver claramente que el cerebelo y los lóbulos ópticos se han desarrollado mucho fíjense que también lo que sería el telencefalo la porción lo que es el cerebro en un sentido más estricto también ha aumentado de tamaño relativo entonces si me permiten la analogía en el sentido funcional la cabina de vuelo pues está funcionando está ya desarrollada y de hecho el hecho de que haya un desarrollo también telencefálico del cerebro de lo que sería el cerebro anterior lo que está sugiriendo es que ya hay un piloto que además coordina con voluntad y una etología más compleja entonces bueno pues en este contexto damos el salto al siguiente paso que es lo que he llamado la primera radiación de las aves y la primera radiación de las aves coincide también con una diversificación de dinosaurios no avianos yo les destaco ahí a sinurrinthosaurus porque es uno de tantos dinosaurios emblemáticos emplumados tienen plumas pero no son organismos voladores para nada ni siquiera están en la rama directa de lo que serían las aves y sin embargo pues lógicamente tenían plumas pero en esa radiación aparecen formas como ven ahí a Microraptor con un aparato con plumas o un aparato documentario la piel claramente mostrando plumas asimétricas y que de hecho ha dado a pie a especulaciones si se fijan aquí en la parte posterior a que eran organismos con dos pares de alas porque tienen las mismas plumas equivalentes en el aparato volador típico en lo que serían las extremidades anteriores y en las posteriores y hay estudios que han intentado comprobar si realmente volaban pues casi como biplanos realmente las estrellas de esta radiación y donde yo lo estoy destacando es en este grupo que se llaman las enantiornitas y realmente yo las destaco porque aquí ya realmente encontramos una diversificación que claramente está especializada en el vuelo y que se asemeja bastante ya a la transición que vamos a luego comprender desde las aves modernas de esa transformación que les mostraba antes entre la rapaz y arqueópterix como pues puede ser la pérdida como ven que ya no hay una cola hay una estructura que se llama pigostiro es una fusión en una en un nada sería una estructura pues casi a lo mejor comparable a nuestro coxis o algo así que son unas vertebras fusionadas y ya no hay una región caudal en un sentido estricto y pues tienen a los hipterix aquí por ejemplo que ven que ya también tienen especializaciones donde están alargando el pico como estamos viendo en muchas de las formas modernas y por supuesto las proporciones de las alas y de las patas pues de alguna manera mostrándonos ya aspectos adaptativos a medios más acuáticos o más arbóreos por ejemplo lo que es muy interesante de este grupo además es que conocemos su desarrollo con cierto detalle esto que tienen aquí en la imagen de la izquierda en realidad es un huevo de nantiornita donde está todavía el embrión sin eclosionar está muy desarrollado pero fíjense que el cráneo está aquí aquí estaría el hocico tiene dientes incluso no sé si los ven ahí un ojo muy grande y la columna vertebral iría por aquí y fíjense que interesante que de hecho el embrión tenía cola tenía una serie vertebral sin fusionar cosa que el adulto como les mostraba no este es otro polluelo recién nacido del yacimiento de las ollas que como ven bueno y no les he dicho que este halo que ven por aquí son las plumas y aquí en este polluelo de las ollas fíjense esta pluma se ve con fluorescencia excitando ultravioleta y ven una pluma que le sale aquí del ala del codo literalmente que es casi la mitad de la longitud del animal son curiosidades de que por ejemplo nos indican que estos organismos pues nacían emplumados no no hay duda de eso y pues polluelos ya un poquito más crecidos es decir conocemos cómo se desarrollaban estos organismos y una de las cuestiones que me gustaría resaltar que es muy importante y nos ha dejado un poco descolocados es precisamente el hecho de que del juvenil o si quieren del recién nacido al adulto se pierdan o se cambien estructuras osteológicas porque eso en la actualidad prácticamente lo ocurre hay algún caso extraño como el oaxín que es un ave que pierde una garra que tiene de juvenil pero son contados los casos en los que esto ocurre es decir que nos está diciendo que el desarrollo de estas aves en este momento en esta primera radiación era muy particular y de hecho muy dinosauriano porque sabemos que los dinosaurios igual que tenemos un registro tan bueno tan exquisito del mundo aviano lo tenemos del mundo no aviano y vemos que esas características del desarrollo las tenían es decir que es una característica típicamente dinosauriana y de hecho pasando de los embriones y de estos polluelos y de esta secuencia del desarrollo les voy a llevar a un caso que es equivalente pero ya en un ave distinta pero de ese mismo momento que se llama Confuciusornis el ave de Confucio que tiene la particularidad de estar representado por cerca de mil ejemplares es decir esto en paleontología era impensable que pudiéramos tener mil ejemplares de un ave mesozoica es como el sueño irrealizable de cualquier paleontólogo hace treinta años les llevo mucho más atrás en el tiempo Confuciusornis no es una nantiornita como las que les he presentado pero forma parte de esta radiación ya es un ave que ha perdido los dientes tenía pico pero tenía una garra totalmente prensil como las formas de dinosaurios maniraptores como les mostraba antes Archaeopteryx por ejemplo una mano prensil con unas garras enormes de hecho un dedo dos muy curioso muy alargado pero siempre con una uña muy desarrollada como ven la cola ya no está es muy aviano en ese sentido aviano moderno o más derivado e incluso signos de lo que podría ser dimorfismo sexual es decir la presencia de aspectos de display o de exhibición determinando la identidad sexual del organismo en este caso sospechamos todo nos indica que son machos y hay muchos ejemplares sin ellos que evidentemente no es un problema de preservación en el que no estén esas plumas lo importante que es a donde les llevaba con el tema del desarrollo que es fundamental es que pudimos medir en esta muestra que están viendo en pantalla aproximadamente unos 180 ejemplares que es un número muy significativo y claro no tenemos a los polluelos esto probablemente sea una cuestión de comportamiento de donde iban muriendo todos en las regiones donde aparecen como les decía en cientos y este patrón que ven de crecimiento es muy interesante porque si ven aquí evidentemente están los pequeños los medianos y los grandes va como a saltos esos saltos en realidad una ave moderna no los daría una ave moderna crece del tirón desde que sale del huevo hasta que se conforma como un adulto que reconocemos ya de la especie que sea es un patrón que es mucho más cocodriliano mucho más reptiliano pero del grupo de los arcosaurios del grupo de los grupos hermanos avianos eso nos llamó mucho la atención pero claro podrían ser juveniles y machos y hembras por ejemplo pero ven ahí que realmente los colores de presente y ausente lo que nos están indicando es que tener o no tener pluma es independiente de la distribución de esa dispersión que ven ahí lo interesante es que hace poco conseguimos una muestra de tejido esquelético de muchos de los ejemplares de todos los ejemplares que ven que tienen una sigla ahí y nuestra colega Anousia Chinchani de la Universidad de Ciudad del Cabo con su ojo y su manera de bueno su arte en realmente fíjense que fue capaz de ver la histología de los huesos de los trocitos que les mandábamos que son de 250 micras de un cuarto de milímetro aproximadamente es decir imagínense la resolución a la que Anousia fue capaz de ver esta secuencia y lo que vio claramente es que en las formas pequeñas como ven el hueso está muy desordenado si lo comparan con los medianos que ya esto se va ordenando más y de hecho ven aquí una organización de la histología del hueso mucho mayor hasta el punto de que aquí vemos que ya se ha ordenado completamente e incluso vemos unas líneas que sabemos que son líneas de parada de crecimiento que se estiman en que cada una de ellas es de un año aproximadamente de manera que este ejemplar en concreto sabemos que tenía al menos tres años pero hemos encontrado otros con un año es decir que en realidad sabemos que todo esto es una secuencia de crecimiento típica dinosauriana porque los dinosaurios sabemos que crecían así con ese patrón a saltos además que es más cocodriliano que al menos llevaba un año y esto contrasta radicalmente con cómo crecen las aves actuales donde una de sus claves evolutivas es que lo hacen en pocas semanas es decir las aves modernas la conformación adulta la alcanza muy rápido pero la madurez sexual luego tarda un tiempo puede tardar un año o en albatros puede llegar a tardar 12 años es decir un patrón que ha evolucionado en las aves modernas desde lo que sería la condición primitiva como están viendo luego lo repasaré un poco porque es importante a la hora de ya comprender la evolución aquí bueno nos movemos en el evento de extinción ya seguimos damos un paso en el tiempo y fíjense que en realidad pues simplemente voy a hacer un guiño a lo que la biología molecular nos está contando es muy interesante porque nos ha resuelto como les decía el patrón evolutivo y nos ha dividido nos ha recolocado las aves en términos de sus parentescos pero otra de las cosas que nos está diciendo que es importantísimo y súper interesante es que estas líneas amarillas que ven son los eventos de radiación y lo que nos dicen es que esos eventos de radiación de las aves modernas ya del grupo moderno en realidad es previo a la extinción está ocurriendo al final del Cretácico antes de que se diera la extinción masiva y el registro fósil recientemente nos ha contado que esas predicciones son ciertas es decir que la biología molecular y la paleo están ahí en un diálogo que está funcionando aquí vemos a Dan Field de la Universidad de Cambridge que fue el descubridor de ese ejemplar que ven ahí de Asteriornis que se lo cuento porque además es interesante no solo porque nos emplaza el origen del grupo de las aves modernas ya antes de la extinción todavía en el Cretácico sino que eso que están viendo ahí en realidad nadie lo había podido ver porque estaba metido en la roca Asteriornis se conocía y se conocían los huesos y se reconocían como un ave pero estaban ahí y Dan lo que hizo fue meterlo en el escáner y realmente no solo se ve perfectamente que el cráneo está prácticamente completo le falta la caja cráneana sino que tiene ya las características eso que ven en rojo es el pico que tiene una estructura típica de una forma de ave moderna y lo que ven entonces en su mano no es el fósil es una impresión tridimensional del TAC extraído al 3D es decir en realidad nadie ha visto ese fósil porque todavía sigue dentro de la roca pero lo están viendo en altísima resolución porque han sido capaces de sacarlo en todo detalle e imprimirlo en 3D que casi parece hueso de hecho ya pinta un poco y esto obviamente lo que nos está diciendo es que ese mundo aviano como ven aquí sería el grupo hermano de lo que van a ser las aves que son se llaman galoansere que realmente son los pollos las cornices etcétera hermanadas con los patos los cisnes etcétera y luego aquí vendrán justo después en el tiempo las el resto de la en esa segunda radiación aviaria el resto de lo que es ya el grupo de las aves modernas aquí un recorrido súper rápido porque ya realmente lo que quiero es volver a esas claves macroevolutivas de las que les hablaba pero bueno es interesante que vean que una vez sobrepasada la extinción en masa realmente las aves pues siguen su curso y de hecho muy tempranamente las avestruces del grupo hermano de las avestruces aparecen en el registro aproximadamente aquí y también los pingüinos pero pingüinos perfectamente reconocibles esto lo que implica es que ya están especializados en nadar ya han perdido la capacidad de vuelo y han conquistado el medio acuático han vuelto o han ido al mar y alcanzando esa diversidad de tamaños tan abrumadora que luego otros grupos más tarde de hecho van a desarrollar en el Eoceno un poquito más tarde como ven ya aparece un evento de diversificación de los grupos como se veía en esa barra amarilla de los grupos que van a estar representados ya en la actualidad y de hecho desde los fósiles ya prácticamente están viendo pues aves que no les parece nada raro ya no parecen dinosaurios ya tienen ese aspecto en nuestro imaginario colectivo de ave moderna y como les decía pues ya todos unos eventos de variación enormes además regionales a lo largo del planeta ya el planeta está conformado como prácticamente en la actualidad y pues en el continente americano tenemos a las aves del terror como Ekelenken aquí fíjense que cráneo que tamaño comparado con un humano y pues el largo etcétera de aspectos de variación de tamaño tan radicales como ya incluso muy cercanos a nosotros mismos en el siglo XVI siglo XVII el ave elefante de Madagascar impresionando pues al señor Atémboro ahí con ese huevo y fíjense la altura y el tamaño de este animal extinto tan recientemente entonces bueno pues voy a ir a esas claves ya después de haber hecho todo este barrido toda esta introducción histórica desde el registro fósil y temporal y geocronológica de la evolución de las aves a adentrarnos un poco teniendo en cuenta todo eso pues cómo estamos viendo qué ocurrió y realmente les voy a mostrar pues tres experimentos uno de ellos fue este que ven en pantalla de realmente intentar comprender cómo ocurre la transformación de la mano la mano de un dinosaurio de un dinosaurio maniraptor una mano prensil que la tienen aquí arriba podría ser la de Archaeopteryx pero podría ser la de cualquier otro dinosaurio maniraptor y ven un dedo con unas garras enormes otro dedo con garra enorme y un tercer dedo aquí con una garra enorme aquí ven unas plumas que asomen es decir aquí tenemos una forma probablemente parabiana a las enantiornitas las que les decía que representan la primera radiación ya transitoria realmente al mundo aviano moderno y fíjense que hay las garras siguen ahí pero ya hay pérdida de algunas ven aquí el dedo 3 aquí ya prácticamente se ha perdido y hay ciertas fusiones también la mano se está tendiendo a fusionar que de hecho es la característica de las aves modernas fíjense la que tienen aquí como realmente no solo han desaparecido las garras sino que en realidad fíjense esta estructura en realidad es este dedo que se ha convertido en una estructura que se llama el álula que es funciona como un controlador de vuelo como un alerón en la maniobrabilidad del vuelo en realidad lo que parece si se fijan es que se está simplificando la mano entonces desde la aerodinámica y los modelos de biomecánica del vuelo se parte de la idea de que obviamente esto es funcionalmente apto y ayuda al vuelo al esfuerzo frente a la columna de aire en el aleteo del vuelo bueno nosotros nos preguntábamos cómo por qué ha ocurrido eso y aquí tienen un esquema que les voy a guiar porque si no va a aparecer un entramado de medidas que es una locura pero fíjense que simplemente en los ejes X y Z lo que tienen es la transformación de la mano aquí en positivo aquí en negativo aquí en positivo negativo positivo negativo en realidad no importa mucho eso y yo lo que quiero que vean es que en realidad la transformación de la mano es decir de las longitudes relativas de las falanges y el tener o no tener determinado número de falanges y obviamente de las garras nos está desde el mundo de las medidas llevando a esa transición que les estaba comentando aquí en rojo tienen a lo que sería el mundo manirraptor incluido formas no avianas es decir todo el mundo manirraptor global y van moviéndose hacia aquí aquí tienen a las enantiornitas y aquí tienen al mundo moderno es decir hay una compresión como ven está la dispersión haciéndose muchísimo más reducida eso lo estábamos viendo esqueléticamente lo que nos cuenta el mundo de las mediciones de la métrica y de la estadística es que es lo que estábamos viendo eso sí con una muestra que tiene además un sentido estadístico para demostrar que bueno pues tiene sentido lo importante está en este gráfico y es que en este eje lo que están viendo es esa transformación de la mano de nuevo dedo 1, 2 y 3 en rojo, amarillo y azul y aquí en el eje de las X lo que están viendo es el incremento de tamaño de pequeño hacia la derecha grande y como ven en verde tienen a las aves modernas y en estos distintos colores al mundo manirraptor aviano y no aviano y lo que se ve claramente es que hay una tendencia de correlación entre la transformación de la mano en este sentido es decir a tener número de falanges mayor y desarrollar las ungueales o las garras frente a algo que es una sorpresa no esperábamos ver aquí y es que el tamaño no afecta al desarrollo de la mano en las aves modernas que uno pensaría si biomecánicamente tiene sentido el tamaño afectará pues no el diseño de la mano de las aves modernas es independiente totalmente del tamaño y lo que es más sorprendente es que fíjense en realidad el punto de partida de la conformación de la mano de las aves actuales es en realidad la de un juvenil o un embrión de una enantiornita es decir si quieren verlo de una manera más sencilla es una mano que todavía no ha terminado de desarrollarse en un sentido evolutivo del linaje al que pertenecen eso lo llamamos en biología un evento de un palabra es heterocronía es decir un desfase temporal en lo que es su dinámica de desarrollo normal es truncar el desarrollo es frenar y nacer con la apariencia y la conformación de una forma todavía en desarrollo entonces realmente fíjense que haciendo un refresco de lo que les había contado de cuál es la dinámica del desarrollo en ese mundo mesozoico hace 120 millones de años un poquito más un poco menos hasta la extinción en masa en 66 millones de años les decía que el crecimiento de los representantes de las aves en ese momento tenían todavía un patrón de crecimiento dinosauriano y esto es lo que les decía de cómo crecen las aves modernas que han acelerado completamente esa tendencia es decir llegar a conformarse como un adulto que uno reconoce como la especie A, B o C ocurre entre dos y seis semanas fíjense cómo el cráneo de un pollo de un recién nacido se transforma en seis semanas ya tiene la forma de un pollo adulto luego la madurez sexual llegará pues no sé en el pollo cuánto es supongo que un año o dos y les decía a los albatros 12 años es decir que hay un desfase completamente del desarrollo que de hecho está involucrado en la apariencia en la aparición de las estructuras en el tiempo en un sentido evolutivo hacia las aves modernas y en ese mismo ámbito pues nos preguntábamos bueno y qué ocurre entonces con el cráneo porque la mano veíamos que es una estructura involucrada en el vuelo pero en el cráneo hay mucha más información está el pico está el esqueleto facial olfato y demás pero sobre todo la visión y el sistema nervioso central el cerebro pues con unas técnicas matemáticas que nos permiten comparar las formas que es lo mismo que han visto en la mano pero un poco más complicado en este sentido porque trabajamos con ya modelos pues el cráneo que es una estructura más complicada en este ejemplo que les voy a poner lo que se muestreó es la la transición o la transformación del cráneo en este árbol evolutivo desde las formas del triásico esos primeros reptiles arcosaurianos hasta las aves modernas obviamente pasando por todas las formas de dinosaurios no avianos o algunas de las formas de no avianos y de la transición dinosaurio ave arqueóteris está ahí metido lo tenemos aquí un juvenil y un adulto entonces este fue el resultado y de nuevo les voy a guiar en lo que está ocurriendo porque es un poco abstracto fíjense que estamos viendo lo que significa estar en este eje igual que antes es con las manos estar aquí es tener un aspecto reptiliano típico ócico grande y bueno más o menos reptiliano yo creo que se reconoce y si me muevo en el eje al otro extremo fíjense que en realidad es como más un polluelo un ojo mucho más grande y ven la caja cránea más abultada y la cara se ha reducido muchísimo el resultado fundamental que ven en el patrón de dispersión es que el desarrollo va en este sentido es decir estos vectores van por ejemplo un cocodrilo su embrión o su juvenil y la forma adulta más reptiliana aquí es que no me he dado cuenta pero faltaría una sombra que reúne a todo este grupo donde ven que son las formas de esa transición de dinosaurios donde en realidad el vector se ha cortado se ha cortado un montón y se ha cortado de manera que ya no va a la forma reptiliana sino que del embrión o del juvenil va a una forma que es adulta distinta de la reptiliana y si nos vamos a las aves modernas el vector se ha recortado mucho más y de hecho ya se parece más a los embriones que a los adultos que les correspondería en su sentido evolutivo dicho de otra manera volvemos a tener lo mismo que lo que estábamos viendo en el desarrollo de la mano es decir que las aves modernas el cráneo realmente es una versión juvenil de las formas ancestrales es como si hubieran frenado el desarrollo antes de llegar a la forma que les correspondería que de hecho es de adultos en los ancestros y eso aquí lo tienen en secuencia fíjense que pues lo que les decía el mundo reptiliano aquí estaría Oparqueria esos arcosaurios los primeros dinosaurios y ya formas no habían pues imparentadas con los tiranosaurios y demás y fíjense aquí tienen es la misma secuencia la dispersión a Archaeopteryx y luego a Confuciusornis que se lo presentaba antes una enantiornita y luego una forma actual emparentada con las avestruces y lo que se ve claramente es además aquí lo hemos enfatizado es que el ojo está creciendo un montón y el cerebro también no es que esté creciendo es que es más grande en los juveniles las proporciones hacen que sean más grandes es decir que cuando nacen como juveniles o la forma más juvenil luego ya se queda agrandado y se invierte mucho más en el desarrollo de esas estructuras es decir que hay una heterocronía de nuevo se parecen más a los ha habido un desfase en el desarrollo normal que hace que las formas adultas en realidad se parezcan a los juveniles las formas adultas modernas a los juveniles del paso anterior en la primera en la primera radiación en las formas más primitivas entonces bueno pues en este contexto fíjense que realmente se lo ponía antes comparando lo que sería Tiranosaurus o el T-Rex con Archaeopteryx pero lo que hemos visto es que esa cabina ya en realidad se sofistica mucho más aquí ya estamos en el mundo moderno fíjense que ha aumentado una barbaridad tanto el cerebelo como los lóbulos ópticos e incluso el telencefalo siguiendo con la analogía ya tenemos una cabina muchísimo más compleja de control y de hecho siguiendo con la analogía un paso más allá un poco ya en la abstracción es que esta voluminosidad tan enorme del telencefalo del cerebro de la cefalización en sí misma está sugiriendo que los pilotos ya no son un piloto solo sino que no hay dos o tres no porque vayan a tener ahí ya dudas y esquizofrenias de triples personalidades sino de un control muchísimo más exhaustivo de voluntad y de etología de comportamiento muchísimo más complejo entonces en este trabajo que ven aquí pues que es bastante más reciente se ha explorado realmente cuál es en realidad qué es lo que ha pasado cómo es posible que de hecho esa característica tan clara que es la cefalización en las aves actuales haya tenido lugar y de hecho fíjense aquí las formas más cefalizadas son estos cerebros tan enormes son los loros y los córvidos y bueno pues según las hipótesis moleculares aquí la filogenia molecular es la que nos ayuda a estas estimaciones pues es hace unos 40-30 millones de años ya en el oligoceno entonces fíjense se lo pongo con un corte sagital del cráneo para que lo vean que en realidad los números no nos dicen mucho esto es un loro y están viendo la cavidad endocraneal están viendo el cerebro aquí que es enorme y aquí fíjense en un paseriforme no sé si es un gorrión creo que sí fíjense el cerebro y todo lo que ocupa en el cráneo y de hecho pues se lo llevo en comparación a lo que más estamos más familiarizados y donde nos vemos a nosotros mismos que es el mundo de los mamíferos y fíjense que bueno aquí tienen un pollo con un roedor y sí está más cefalizado el roedor pero ya tienen a un primate y a un loro y andan ahí fíjense estos somos nosotros los humanos y todo lo que ocupa el cerebro y cómo se ha reducido la cara y cómo el patrón es altísimamente convergente en el mundo de las aves también es un poquito más es relativamente más pequeño pero sigue siendo enorme entonces bueno pues este es el experimento que les iba a mostrar ya final de cuantitativamente intentar mapear qué es lo que estaba pasando aquí ya estamos en el mundo moderno ya hemos tenido todos los pasos que han llevado al desarrollo obviamente del aparato volador pero del sistema nervioso central asociado a esta complejidad de control motor y con las mismas técnicas cuantitativas que les he mostrado con la mano y con lo que es el desarrollo craneal lo que hicimos fue comparar el cerebro el cerebro ya en aves modernas y bueno pues esto es como vemos esa transformación en esos puntos como vemos en tres dimensiones del cerebro y como esto es la superposición de unos 80 cerebros que representan pues a muchas o a casi todas al menos una de las familias del mundo aviano una muestra amplia en un sentido evolutivo más que de número de individuos y fíjense que en realidad de acuerdo con lo que nos cuentan las filogenias moleculares las hipótesis evolutivas moleculares se ve claramente una división en este esquema entre lo que es amarillo y azul aquí que son esas primeras aves galiformes o los lo que les decía que era galoansere que son los representantes de esa primera radiación que serían pues los parientes o los antecesores de los gallos y los patos y demás bueno aquí lo estamos viendo ya de una manera o sea en una distribución de formas actuales pero que claramente hay una línea divisoria entre ellos y lo que es un nuevo clado un nuevo grupo que se llaman las aves terrestres que es todo esto que ven aquí y de hecho esa nueva conquista del medio terrestre es la que está asociada a la cefalización como ven aquí es decir que estar aquí arriba ven a los loros y a los cuervos todo esto rojo que ven aquí en realidad es tener una encefalización muchísimo mayor ahí se infiltra como ven una forma acuática que es un pelícano y eso es un guillo muy interesante porque en realidad esos elementos de cefalización ese aumento del cerebro en realidad sabemos y esto se ha sabido desde los años 20, años 30 ya del siglo pasado que está relacionado también con la embriología pero con la manera de desarrollarse que despliegan las aves actuales que es un espectro que se polariza entre lo que es ser precocial o precoz que como reconocen pues es el pollo o un pato o lo que sería aquí un avestruz o un emú que en realidad los recién nacidos ya son autónomos motores ya se pueden ya pueden seguir nacen con plumas y pueden seguir a la madre es decir hay cuidado parental pero no hay una necesidad como ocurre en los altriciales de alimentación por parte de los padres es decir que en realidad lo que ha ocurrido en el espectro es que en este lado el ser altricial lo que implica de nuevo es haber nacido con un aspecto todavía sin terminar de desarrollar y si les suena es parecido al patrón a nuestro propio patrón de desarrollo ¿qué ocurre? que lo que está pasando fíjense es que de nuevo lo que tenemos aquí en este gráfico están viendo lo mismo aquí tienen en el índice de cefalización relativo al tamaño del individuo cuanto ocupa el cerebro y están viendo clarísimamente de nuevo a forma que es lo que es este eje la cefalización y aquí es clarísimamente únicamente el extremo en realidad son los paseriformes córvidos y demás y los los loros y parientes y lo que está ocurriendo es que bueno ya hemos visto que la condición moderna significa desarrollarse mucho más rápido que la condición dinosauriana eso ya está fijado eso las aves modernas no lo pueden cambiar porque si no volverían a desarrollarse como dinosaurios y eso sabemos que no es reversible eso lleva esa dirección entonces la nueva solución y es otra de esas claves que han evolucionado las aves modernas es que en ese mismo tiempo en ese periodo de pocas semanas lo que hacen es nacer menos desarrollados y el cuidado parental es el que está involucrado de hecho en el desarrollo final a toda velocidad hasta 4 y 5 veces más rápido que en las precociales de todo el sistema nervioso central obviamente de otros tejidos también pero el que realmente se nutre de ese desarrollo es todo el aparato cefálico que es el que de hecho pues como han visto en un montón de documentales es el que al final lleva a que haya una convergencia enorme con lo que es en realidad ya el desarrollo no solo como hemos visto en nuestro caso aviano del vuelo vuelo complejo etcétera sino ya de comportamientos muchísimo más complejos hasta el punto de que hay autores que recientemente ya están demostrando que la complejidad del comportamiento de ciertos córvidos puede llegar a ser equivalente al de humanos en desarrollo de 6 niños 6-8 años entonces bueno con esto espero no haberles apabullado con mucha información de irme en el tiempo de arriba para abajo y haber sido claro en lo que significan esas claves que identifican realmente a las aves con los dinosaurios y que no dejan de ser aves y que un pájaro obviamente es un pájaro pero que realmente tiene una historia evolutiva fascinante y de pues como han visto 200 millones de años muchísimas gracias por su atención